Desde la tribuna del Congreso del Estado, en el marco de la sesión solemne para recibir el segundo informe de labores del gobernador Alfredo Ramírez, la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Julieta Gallardo, se sumó a las voces que exigen un alto inmediato a la violencia que parece no tener fin. También se solidarizó con las familias de personas que han sido asesinadas, desaparecidas o desplazadas, personas inocentes que han perdido la vida. E hizo una crítica que es cierta. La única estrategia real que tiene el gobierno del Estado para combatir la inseguridad es cambiarle el nombre a la corporación policíaca. Ya no se llama Policía Michoacán, ya se llama Guardia Civil y cuidado con que lo agarre la Guardia Civil porque ya sabemos también cómo se las gastan. Es la diputada, Julieta Gallardo. Me sumo a las voces que exigen un alto inmediato a la violencia que parece no tener fin. Expreso mi dolor y mis condolencias a las familias de asesinados, desaparecidos, desplazados, violentados, reclutados y extorsionados. Personas inocentes han perdido la vida por encontrarse circunstancialmente en el lugar de los enfrentamientos. Las autoridades que murieron por hacer su trabajo. Para todos los deudos, nuestra solidaridad de este Congreso y sobre todo de la representación parlamentaria del PRD y la exigencia de castigo a los culpables. La estrategia ha sido simplemente cambiar el nombre a la corporación policíaca, pero sin cambios profundos para mantener la paz y la seguridad de las y los michoacanos, mucho menos en su formación y protocolos de atención a la ciudadanía. Por ello, vemos hechos tan lamentables como en días pasados el del joven que fue asaltado, humillado y atropellado en pleno centro histórico de Morelia, que se conoció y al hacerse viral en las redes. Pero cuantos más pasan a diario y no se denuncian. Pido castigo ejemplar para los agresores, no nada más su destitución.